Son 9 minutos de juego todavía 9 minutos dice Jerry Benson que faltaba de juego el compañero El comisario me ha pedido que no ponga el micrófono directamente Y Jerry Benson reclama porque dice faltan 9 minutos de juego ya que iban a agregar 5 Ajá, dice Jerry Benson que ya le habían indicado como capitán que ya sabía que iban a dar 5 minutos de la posición Seguramente le consultó Sí, le consultó a Jerry Benson Amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en este canal El Catracho Futbolero Donde siempre les hablo de lo que pasa en el fútbol hondureño y en el fútbol de Centroamérica En esta ocasión amigos les voy a hablar un poco acerca de lo que fue el comienzo de la jornada 17 De la liga profesional de fútbol hondureño Y es que en el estadio Juan Ramón Breve Vargas de Justicalpa El equipo Lancho FC recibía la visita del club deportivo Vida de Ciudad Puerto de la Ceiba Y no solamente se estaba jugando la jornada 17 Sino que también se juega esos puntos valiosos que está jugando el Vida y la UPN Porque el Victoria prácticamente ya salvó la categoría En esta jornada 17 que comenzó allá en el departamento de Olancho señores El equipo Vida consiguió un punto de oro frente a Olancho Uno a uno terminó el partido Eso haría que el equipo Cocotero aumentara su ventaja de 2 a 3 puntos Sobre los lobos de la UPN que más tarde enfrentarían al club deportivo Olimpia Que es de ese partido que les voy a hablar en ese momento El partido que se iba a jugar en este estadio Que prácticamente el estadio iba a estar lleno Porque siempre que juega el Olimpia Señores el Olimpia es Ya sabemos todos Es el equipo que deja las mejores taquillas Tanto de local como de visitante Y sus rivales también son muy favorecidos cuando juegan frente al Olimpia Pero unos días atrás que había pasado Señores unos días atrás había pasado que el equipo Victoria Había caído derrotado frente a la UPN Y había unos señalamientos de que había compadre hablado Como decimos los hondureños Compadre hablado es un partido arreglado Como quien dice Pues nos vamos a dejar ganar O vamos a dejar puntos para que ustedes se salven El equipo Victoria perdió frente a la UPN Y ese triunfo Es lo que ha hecho que a la UPN le dé vida Porque anteriormente estaba a 6 puntos del equipo Cocotero En la jornada 17 que continuaría Con el partido entre el equipo Olimpia Y el equipo de la UPN iba a pasar de todo Y es que con el comienzo del partido Un partido tranquilo Un partido que no tenía muchas jugadas de peligro Parecía que los dos equipos se conformaban con el empate Pues en los minutos del segundo tiempo El jugador Macías de la UPN Ha conseguido señores Ese gol frente a la Olimpia Que ponía a ganar al equipo Lobos Y con ese triunfo El equipo de la UPN El Lobos de la UPN Prácticamente Se está salvando Vamos a decirlo así Porque el próximo partido del equipo Vida Es frente al Motagua En Ciudad Puerto de la Ceiba Y la UPN juega en Comayagua Frente al Genesis De Reinaldo Tilgua Son dos equipos que van a jugar de visitante Pero este partido frente a la Olimpia Era vital Porque prácticamente Todo el mundo pensaba Que para la Olimpia No iba a ser ningún problema Ganarle a la UPN Pero qué pasó señores Aquí viene la controversia Para mí en lo personal Como aficionado del fútbol Igual a ustedes Pienso que La controversia no está Que en el Olimpia haya perdido El Olimpia es un equipo normal Que puede perder cualquier partido De hecho ha perdido Dos de los últimos tres partidos La controversia está Porque faltando Faltando cuatro minutos Para el final del partido Solamente en el estadio Solamente en el estadio Quedó a oscura En las afueras del estadio Había Energía eléctrica En toda la ciudad de Choluteca Había energía eléctrica Pero adentro del estadio No se sabe qué pasó Pues todo quedó en tinieblas Quedó a oscuras Y es de allí Donde empiezan los reclamos De los jugadores Del equipo Olimpia Porque a cuatro minutos Del final Hubo algo ahí Alguna mano peluda Que vino Y pues se metió Donde debería Estar con seguridad En estos partidos Que son definitivos Que tienen mucho en juego Debería estar la policía Ahí resguardando Haciendo algo Pues señores Vino alguien Y bajó los switch de la luz Y dijo Pues este partido Hasta aquí va a llegar Él Lo que fue el comisario Del partido Habló con los jugadores Jerry Benson Jerry Benson Estaba muy molesto Porque él dice Lo que se jugaba En este partido Era más que tres puntos Porque se están jugando Las primeras posiciones Y también el descenso Jerry Benson dice A mí ya me habían dicho Que faltaban cuatro minutos Y si van a dar Cinco minutos De compensación Entonces serían Nueve minutos Pero el comisario Pero el comisario También lo dice Nos vamos a ir Al reglamento Ya después De jugarse Los treinta y cinco minutos Del segundo tiempo El partido Prácticamente se puede dar Por concluido Para así darle El triunfo A la UPN En estos momentos Hay mucha controversia En el fútbol hondureño Porque muchos Están diciendo Que La cadena De televisión Televisentro Tiene los derechos De todos los equipos De la Liga Nacional Menos los del Club Deportivo Vida Y que ellos Pues a ellos Habrían hecho algo También Para que El Vida Sea el perjudicado Y que el Olimpia Se ha dejado ganar Porque A el Olimpia Le conviene Que los lobos De la UPN Sigan en primera división Porque es De ahí Donde es como Su cantera Yo agarro a este jugador Porque me gusta Este jugador Tiene buen talento Entonces Para ustedes Que piensan Que ha pasado En este partido Hubo mano peluda Como decimos El Olimpia Ha perdido Frente a la UPN En este partido Señores Y el Club Deportivo Vida Queda empatados En puntos Con la UPN Pero la UPN Tiene diferencia De goles Así que el último partido Va a estar De dientes apretados Y así que Esto y más Con estas controversias Y estos escándalos La Liga Esto no le Esto no No le favorece Al fútbol hondureño Deberíamos De estar preocupados Por lo que está pasando Porque hacía años Que no pasaban cosas Como esto En el fútbol hondureño Espero que les haya gustado El video Dejen su comentario Si les gustó A ver que opinan De esto que ha pasado En el partido Entre el Club Deportivo Olimpia Y la UPN En el estadio De Choluteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!